Él vuelve, pero como invitado. Le puse los pelos con agolex. Me lo probé, que se lo injerto. ¡Abro abajo! ¡Bien! Y acompañado de grandes amigos. Yo creo que Julián conoce todo de mi vida. Y todo es todo. Momentos inolvidables. Estaba trotando. Me empezó a faltar el aire como me hallé. ¡Con ellas ahí! ¡Ay, qué tal hago eso qué es! Me invitó el papa, Valeria Massa. ¡Como Karen también! PH, podemos hablar. Hoy viernes a las 10 y media de la noche por Chilevisión.